La verdad es que nos ha costado madrugar, son las 8 y media de la mañana y tempranito nos vamos hoy al Belén Viviente que se encuentra en el entorno Casa Luján de Punta Llana, aparte de otras actividades que va a haber durante el transcurso de esta Navidad, de esta jornada de hoy, 22 de diciembre de 2013, día por cierto del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que en estos momentos se está celebrando en el Teatro Real de Madrid. Pero ahí no nos vamos a ir porque nos tenemos que centrar en nuestro municipio de Punta Llana. Comienza nuestro reportaje de hoy. Bienvenidos a Misión GPS. Muy buenos días, bienvenidos a DPS Televisión, a todos aquellos que nos veis desde el Canal Internacional y desde España. Estamos ya en el municipio de Punta Llana, rumbo hasta el Mercadillo del Agricultor, el primer punto de partido de concentración de los actos de pura Navidad de DPS Televisión. Pero no solo pura Navidad, sino también los actos que ha organizado el Ayuntamiento de Punta Llana y su corporación para poder estar aquí, poder estar aquí todos los palmeros y palmeras que lo deseen. A partir de las 12 estaremos en el Belén Viviente, donde grabaremos todas las actividades que se van a concentrar y justamente a continuación ya nos iremos a la Casa de la Cultura para grabar hoy el espectáculo de gimnasia rítmica que nos tiene preparada su entrenadora María Mérida, entre otras muchas cosas que les vamos a contar en este reportaje que hemos preparado para todos ustedes. Así que, vámonos y ¡hala, que tenemos que arrancar! Muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Sí, hoy sí, porque tenemos muchas actividades. Sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Sí, hoy sí, hoy sí. Sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Sí, hoy sí, hoy sí.